Bien, estamos en Pasando Revista aquí en La Mula. Hola, me acompaña el día de hoy Fernando Vivas, conocido crítico de televisión, columnista del diario El Comercio, además uno de los pocos historiadores de medios de comunicación en el Perú. Casi todos son egresados de la de Lima, además. Yo no soy egresado de la Católica. Claro, ya me sacaste de la Católica. Pero el libro lo hiciste con la de Lima. El libro de la televisión. El libro lo hice con la de Lima. Que ha hecho toda una serie de investigaciones sobre medios de comunicación en el Perú. Sí, sí, claro. No, Fernando, igual que yo, es egresado a la Católica. Me has sacado de la Católica. Eso es como una excomulgación caviar. Por favor, por favor. Ese es quitarte puntos en el caviarómetro. Bueno, anécdota al margen. Fernando es quizás el mayor estudioso de la televisión. No solamente tiene una columna casi diaria en el comercio respecto de la televisión, sino que la ha sistematizado en un libro que conforme edición tras edición, en las dos ediciones que ha tenido, ha crecido y ya está casi al nivel de la guía telefónica. Tendrá que crecer en una próxima edición. Probablemente para los 55, para los 60 años. Sí, con un capítulo sobre Ruta Lía, porque este caso es histórico. ¿Es el primer caso de muerte por televisión en el Perú? En el Perú debe ser, si yo no conozco otra. Hay un caso de un rockero que se suicidó en un canal, pero bueno. O quizás podríamos... El canal simplemente fue el set donde se suicidó. O antecedentes inmediatos, se me ocurren dos. El intento de suicidio de Meche Solaeche... Que fue por esa época, en los 60. Claro, en los 60. Y el otro es esta señora anciana que muere en un aniversario de Laura Oso. A ver, claro, que no es en la televisión, sino en el Coliseo... En el IOS fue, en una celebración de... Para decirlo en términos muy... Y faltando un poco el respeto a las víctimas, ¿no? Pero que es una manera coloquial que tenemos de hablar de ser los periodistas, ¿no? O sea, Laura tiene su muertito y Beto también, pues ahora, ¿no? Que es una manera vulgar de decirlo, ¿no? Pero es que esas cosas pesan. La televisión ya tiene un cadáver que va a ser esgrimido por todos los que quieran criticar los ejesos de la televisión. O sea, ¿tú consideras que este penoso hecho que creo que nos ha conmocionado a todos es un hito fuerte en la historia de la televisión en Perú? Sí, definitivamente. Definitivamente. Incluso, mira, ya hay prensa internacional que lo ha recogido. Por supuesto, lo ha recogido Jackie Fox en el país, lo ha recogido la tercera de Chile, lo ha recogido, bueno, buena parte de los medios internacionales. Claro, porque además tienes la historia fácil de contar, porque ves el programa, ahí se gesta. Y además de eso, es un formato que ya es conocido a nivel internacional. Ya me parece secundario, bueno, para el canal no es secundario, porque estará asustado, discutir si ha habido algún grado de responsabilidad penal, civil. O sea, responsabilidad penal yo no veo, la verdad. No, la civil es probable que sí la haya. Claro, probable que sí la haya, pero... Claro, el canal se está cubriendo pagándole el abogado a la familia, ¿no? Sí, y además la familia estuvo en el programa. Con lo cual le va a ser muy difícil instalar una demanda de responsabilidad civil. Claro. Pero ahora yo quería salir un poquito del caso y concentrarme un poco en Beto Ortiz, que es esta figura tan controvertida. Y yo cuando he visto, cuando he revisado tu libro y cuando he revisado un poco de memoria personal sobre Beto, sus mejores temporadas son cuando hace periodismo. Cuando se planta contra Fujimori en el 2000, sus reportajes en la revista Dominical, su temporada del año pasado que revolucionó los noticieros matutinos y que la ha continuado ahora. Sí, sí, sí. Y sus peores temporadas son cuando hace entretenimiento. Y ahora el entretenimiento va a sacarlo de la televisión, ¿no? Porque ya ayer cuando lo vi autojustificarse y media hora hablando de sí mismo, ya es cuando un periodista ya se le fue todo de las manos, ¿no? Ya tenía él que justificarse, atacar a otros, invocar teorías extrañas, hablar de complotos, de competiciones, y era el Beto cuando lo ves ya balbuceando y ya tú ves la salida cercana. Y me da mucha pena porque sí había logrado cierta estabilidad. Era como el genio loco lobotomizado, pero que estaba rindiendo. Claro, toda la gente de la revolución anunció en mañana, sin parte. No del todo exitosa porque, curiosamente, la gente sigue viendo más Primera Edición, que es el noticiero todavía muy conservador. Y el noticiero más sangriento es la televisión peruana también. Todos los estratos, ¿sabes? El A, B, C, C, C. Sí, 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 sí. Ellos lideran de lejos el horario y más bien Beto se alternaba el segundo lugar con el 9. Ha tenido y tiene un buen rebote político y ha introducido la entrevista larga, increíblemente larga, donde a veces se ha dado el lujo de sacrificar su rating para llevar a personajes de la cultura que no los ves así nomás. Recuerdo una entrevista de una hora con Gerardo Chávez, otra de una hora con Bryce, aunque a Elia Bryce los odia ese día. Pero bueno, es algo inusual y bienvenido por eso, ¿no? Y cuando me enteré que iba a conducir el... El valor de la verdad. El valor de la verdad, dije, ya se jodió. ¿Tan drástico como eso? Tan drástico como, o sea, tanto condiciono... Ahora, y ahí me hago una pregunta, ¿por qué eligieron para un formato de entretenimiento a un periodista de fuego? O sea, no me imagino, mira, no me imagino a Mónica Delta, y menos aún, por decirte a alguien que está en mis antípodas como Aldo Mariategui, hacer un programa como ese. O sea, digamos, son perios, se cuidan, ¿no? No me imagino, pero a Mónica Delta sí ya, a Mónica Delta... ¿Por lo que ha hecho comerciales en algún momento? No, y porque necesita trabajo, y le hubiera dado un vuelo, de pronto ella hubiera aprovechado para pasar por el polígrafo y decir algunas verdades que le convenieran, no sé, si fue una decisión perniciosa de ganar. Porque si bien el formato es independiente de Beto, puedes pensar que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, ¿no? Yo creo que lo mismo hubiera pasado con otro conductor, porque en el programa, Beto es muy sobre, no va a ser las preguntas que tiene que hacer. O sea, el problema sí, con ese formato, con el que sea Beto, es que el programa no acaba el sábado en la noche, sino que Beto lo continúa con las entrevistas exprimiendo... De hecho, los lunes siempre... Claro, los lunes siempre tiene su... La coa de farándula de abre los ojos era siempre tener al invitado, de verdad, la verdad. Y después ahora mezcla esto con llamar a PPK, que además está en una polémica cuestión con la Teletón, ¿no? Porque... Sí, no sé si ya se confirma que va o deja de ir. Pero ahí, por ejemplo, vuelvo a la televisión mordiéndose la cola, ¿no? Primero hemos tenido a un empresario de la televisión, como Ricardo Belmond, haciendo la Teletón y después dar el salto político y ahora tenemos el punto al revés. Es PPK siendo el promotor de la Teletón teniendo un partido al costado. De hecho, el local donde están los voluntarios de la Teletón es el mismo local del partido de PPK. ¿Ah, sí? Exacto. Es el mismo local. O sea, los PPK usas desvalidos. Este es terrible, ¿no? Sí, pues la Teletón no debiera contaminarse así con la política. Pero bueno, ya ese paso lo dieron y PPK de pronto sí conviene como gerente eficaz y la magra recaudación de la... De la última, ¿no? De la última va a subir, sin duda, ¿no? Sí. Este... Pero PPK mal haría validar, ¿no? Este formato. No, porque claro, porque claro, yo siento que si PPK termina yendo es una suerte de lavada de cara porque claro, PPK va a decir algunas verdades y va... Y además, claro, dona la plata a la Teletón. O sea, es... ¿Y qué verdades van a hacer? Porque PPK, claro, cuántos secretos nos gustaría escuchar. Secretos de Estado, ¿no? Y secretos de Estado y secretos de negocios también. Uno de los mejores tweets que he leído en los últimos días, este... Así duro, pero para la mule, para tu programa, está bien. Germán, ¿no? ¿Es Germán Vargas? Sí, Germán Vargas. ¿Qué duele más? Que te metan la yugo que te metan la flauta, ¿no? Es un comentario anticipado de la presencia de PPK en el valor de la verdad. Ahora, yendo de nuevo al lado histórico, Fernando, siempre de cuando en cuando, de temporada en temporada, y hablo de temporada en temporada porque es el término que tú usas en tu libro para hablar de año a año. Porque, bueno, es que la televisión se vive en temporada. Exacto. Tú hablas mucho de... hasta que... de cuando en cuando salen estas críticas a la propia televisión. Y yo me tengo en dos íconos que tú explayas mucho en la segunda edición de tu libro. El primero es Ferrando, porque es al primero que se le acusa de hacer... Bueno, a Muñoz de Barata primero en los 60, con los chistes groseros, pero quizás como ícono televisivo fuerte fue Ferrando. Sí, claro. Siempre ha habido críticas a las groserías, pero esas son críticas más superficiales, ¿no? Claro. A pequeños excesos. Pero con Ferrando empieza la crítica del trato a la gente, ¿no? Del trato de la falta de respeto a la dignidad de las personas, ¿no? Porque él batía de formas que ahora no serían admisibles, ¿sá? Ya, pues... Claro, la gente es feliz, ¿no? Pero... O sea, las bromas que le hacía a Tribilín serían... Serían la delicia del hundú. Bromas racistas. Hay un amigo, Javier Ponce, tiene un documental muy interesante sobre Lucha Reyes. Y ha rescatado audios de la peña Ferrando. Sí. Pre-programa de televisión. Y el trato de Ferrando, y están los audios en su documental que se llama Una carta al cielo. Sí, 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 he visto el documental. Está en YouTube, dicho sepas. Hay unas partes en las que Ferrando le dice a Lucha este la mauromina del Valkyrie eres una aceituna embarazada cosas así chistes políticos a nuestra gloria a la voz del pueblo claro, quizás una de las glorias máximas del periodismo peruano la máxima yo soy devoto no, yo tengo a Chabuca en altar no, Chabuca como compositora no, claro, como cantante lucha no, no te pasa no te pongas exquisito como compositora no, pero era una extraordinaria cantante pero volvamos a Ferrando Fernando tú dices y sentiste en el libro que Fernando era un alegre explotador sí, pues y así lo han pintado varios claro, también se hizo una leyenda negra en torno a él Eduardo Arencín hizo quizás la caricatura más fuerte Ferrando del propio medio sí, bien, bien cargada este, sí, Ferrando con esa miniserie regresa pues la miniserie sobre Lucha Reyes claro y con el famoso programa el homenaje que le hicieron fue cruzado en el que en el que de cobarde no fui he podido estar allí de testigo pero me chupé ¿por qué no fuiste? ¿por qué no fuiste? dejé que fuera Magali era más escandalosa y a mí me da miedo y a mí es entonces pero yo decía no, yo voy Magali ya, es que ya voy a llegar al canario no voy pero tú como ves yo era muy cobarde pero tú como ves a Ferrando hubiera sido testigo de esa y de repente hasta me caía un insulto 16 años después del cierre de Trampolín a la Fama tú como ves a Ferrando que era esta suerte ícono de la batidera la explotación el miserabilismo de la gente cuando era niño era obligado a verlo porque el sábado en la tarde no tenía nada que hacer y tenía que verlo y medio que me vacilaba pero después me caía muy mal en mi época universitaria lo detestaba porque ya era sin darme cuenta exactamente de por qué pero ya veía en él todas estas incorrecciones polígicas que me caían mal me sentía decadente al verlo y sentía que ahí estaba en contacto con una parte decadente del Perú que no me entusiasmaba luego ya le fui tomando un interés más más académico hasta el punto de un amigo Alex Huerta un antropólogo que fue así este serrandólogo absoluto lo estudió tiene una tiene una tesis sobre el tema pero bien más este como un día le dije bromeando en un panel que estuvimos sobre sobre él hacía cola y se amanecía con este con las señoras que iban al programa y él porque él era todo con su pelo rubio despeñido claro el gringo en medio de todo y una vez lo confundieron con la gringa y bueno no he llegado a tener un interés ya pues de devoción como él pero sí eso ya en la final de Ferrando esta supervivencia por supuesto le daba mayor interés y una especie de admiración y respeto y cuando dejó la televisión yo le dije yo tengo que entrevistar a esta persona y no me dio una entrevista pero se la dio una amiga y la acompañó y para mí esa entrevista es uno de los de los encuentros más reveladores que he tenido con un monstruo televisivo porque el hombre se nos prohibió con una generosidad tremenda y comprendí muchas cosas tres horas estuve con él y con sus hijos porque fue el clan Ferrando y el clan solo faltaba Rubén y Ferrando es el gran monstruo televisivo del Perú o ha sido el gran monstruo televisivo del Perú bueno el Perú ha sido por más tiempo 30 años pero digamos en el top 5 pues está él Laura Magali Beto y Gisela pues no no califica de monstruo claro porque además Gisela ha terminado con esta imagen medio evangélica medio new age mira el sábado ni siquiera este declaró sobre sobre Beto ahora otro monstruo podría ser Gisela ¿no? claro pero como hace tiempo que no lo vemos en televisión no lo tenemos exactamente exactamente Magali tú has mencionado Magali dos veces ya en esta conversación en quizás cuando hablamos de televisión criticable Magali y Laura Bozzo aparecen como las dos herederas de Ferrando de hecho Laura Bozzo es sobrina Ferrando sí hasta hay un parentesco ya para hacer las cosas tan sí pues estamos en un el mundo es pequeño el Perú es pequeño ¿no? y tenían que ser parecidos aunque es un parentesco lejano no se conocían mucho alguna vez se lo pregunté a Juan Carlos y me explicó exactamente algo genealógico de la familia pero no se han frecuentado ni nada ¿no? y el parentesco con Magali es que Magali fue crítica de Ferrando pues ¿no? porque cuando leer leer a la Magali crítica de TV es muy gracioso porque esta era muy seria y este y moralista porque para ella era su o sea en un momento Magali se le abre en dos días ¿no? el ser una intelectual claro que quiso serlo como ahí cinco y en ser pues este una jefa de las barándulas ¿no? pero ella que no fue al comienzo regañadientes hasta que se entregó pero ella pero ella seguía siendo una moralista en el fondo si uno ve el programa de Magali es quizás la más grande machista en la televisión es puritana y es moralista porque para ser este una aduana de las barándulas para ser crítico de cualquier especie tiene que ser este de alguna forma puritano yo soy crítico mi batalla es un puritanismo este es complicado pero Magali que tiene que juzgar a la farándula y llamar al linchamiento popular tiene que ser recontramoralista y por lo tanto hipócrita y cínica ¿no? más conservador fatalista y más conservador en su programa que fuera de él ayer hizo un programa interesante porque ayer ha sido un día interesante para la televisión porque Beto que se sabía y se sabe acorralar porque Beto está acorralado está en una situación bastante seria este porque se le han abierto muchos frentes y tiene que hacer ahorita los problemas de Beto son políticas judiciales televisivas en su casa interna también debe tener este problema Beto ahorita tiene que estar preocupado hasta de qué va a decir Brian Romero en el juicio y peor aún en un canal que acaba de consolidar su nuevo accionariado porque Hipster le acaba de comprar las acciones a los Winter en esta suerte de arremate para terminar con este Hipster ya no es el dueño el dueño sigue siendo en Fox Jesús Sus Zamora Sus Zamora el dueño de Foca él es el dueño y al parecer este Hipster ha comprado las acciones de Winter porque tú lo sabrás mejor es lo que correspondía en un remate él tenía la primera opción exacto sí eso me lo ha comentado gente vincular al gobierno he entendido e intuyo que esa compra ya estaba acordada con esa moda ya bueno tú vas a comprar pero tengo entendido que este Hipster bueno me lo dijo él personalmente yo lo no lo entrevisté conversé con él y este le dije que quería publicar algunas cosas sobre la operación entonces me dijo bueno sí esto te lo puedo declarar que él ha vendido un porcentaje importante y no me dijo exactamente cuál y se queda hasta un año a contar desde hace un mes o sea calcula hasta el próximo año al mando del canal y que ahí evaluaba si completaba la venta al 100% claro eso me claro porque al final Hitcher él se ve forzado a la venta uno quería un socio hace años pero finalmente y eso es lo que comentó Semana Económica hace algunos meses antes unas semanas antes que se diera la venta las hijas le dijeron papá no vamos a seguir nosotras con negocio bueno no sé exactamente cuáles son las razones pueden ser bueno ya en un mundo mayor y es un exitoso colchonero y en el paraíso es es feliz ahora esto se da en esta operación y todo esto que ocurrió también se da en un momento en donde la competencia en la televisión es muy fuerte América que ya ahora es propiedad absoluta del grupo del comercio y el grupo de la república con un primer lugar muy fuerte y en un segundo lugar compitiendo frecuencia latina con Ipsher y Zamora y el 9 con este Ángel González el grupo ATV con Ángel González que ahí la competencia más encarnizada suele ser no entre el primero y el segundo sino entre el segundo y el tercero para ver quién es el segundo generalmente es así exacto y lo estás viendo el caso el caso de Ruta Lía pues ha ha reavivado la competencia y por eso el 2 dice que ATV la está atacando ahora se trata además de los dos canales que innovan más porque el 2 ha innovado con todos estos géneros de realities primero de canto como yo soy canto imitación yo soy el Perú tiene talento después bueno el valor de la verdad ahora ha entrado con este reality medio extraño con Carla García de la Casa de los Secretos que creo que se va muy afectado por lo de Beto es un formato que entra muy tarde y cuando ya estamos acostumbrados a o sea Gisela ya hizo la casa a ver a figuretis entonces de repente si venía uno de estos formatos derivados del Gran Hermano pero como conocidos que Magali los ha hecho su casa de Magali claro y el otro lado tenemos a un grupo ATV un grupo ATV que está importando otras franquezas la de combate por ejemplo que es la que le ha resultado más exitosa y debe tener algunas sorpresas por venir y el otro tema es que los dos compiten en el frente periodístico Frecuencia Latina con un posicionamiento más hacia la derecha y ATV más hacia el centro ocupando el espacio que Eleni ha dejado por eso cuando Beto dice es la competencia que me quiere sacar eso por supuesto que es verdad pero él no debe decir eso lo que tiene que preocuparse es si la competencia tiene razón en los fundamentos o no y desgraciadamente tiene razón pues aquí ha habido un crimen todo apuntado que la televisión y este programa tuvo algo que ver y claro que tuvo algo que ver y ha habido negligencia en él ha habido negligencia en el canal y había una decisión este descabellada que fue pues este traer ese formato al Perú y dárselo al Perú porque fregaste al periodista de tu casa y te arriesgaste y ahora fregaste al periodista de mayor credibilidad porque o sea si tú el dos que estaba en un momento muy interesante y que tú sentías a la gente y por eso no se han atrincherado porque tenían ese entusiasmo de que nos vamos hacia arriba ya no vamos a pelear con el nueve sino con el cuatro y esto nos lo hacen y están imbuidos todos y además y además claro de Aldo Marietti hasta Gianotti de ese espíritu competitivo que entonces yo sí creo que ellos realmente sienten que los RUTALIA es anecdótico y que los están golpeando y además salen en el momento en que ellos sacan una propaganda su mayor propaganda en la encuesta al poder pero están equivocados porque eso sí que quiero decirte estos días que por las dificultades me he estado paseando por cosas que nunca hago pero he estado paseándome por varios sets y yo lo que siento en distintos periodistas es que yo no veo ese direccionamiento editorial de saquemos del ancho a Beto mira en el comercio yo soy muy independiente pero cuando tengo amigos y observo no veo mayores orientaciones editoriales que las hay sobre otros temas sobre este tema incluso en el grupo ATV por ejemplo Rosa María Palacios ha sido muy cauta en decir en lo penal el señor Ortiz no tiene cuestiones en lo ético es otra cosa y él lo discutirá o sea para decirte que tampoco no es que sea una campaña tan fuerte teífero bueno estamos conversando con Patricia del Río con Augusto Álvarez y yo no los he visto direccionados por sus medios en absoluto ni que sus medios estén muy preocupados de lo que yo diga como que los dueños de los medios y los directores en este caso están dejando que los periodistas atiendan a otro sentido de la competencia que es que es el que a mí me está animando yo veo que Beto como en otro momento Magali y en otra crisis fulano están jodiendo a la profesión y este muerto nos va a pesar a todos y no es de todos pero va a terminar siendo de todos te lo digo así en esos términos descarnados es una crisis tan dramática oye autorregúlense pues y eso es una crisis tan dramática como la de los bladideos porque tú dices que el otro el hito que digamos determina un poco la televisión que tenemos en esta década son los bladideos si los bladideos nada más pescaron a todos fue todo el sistema que estaba comprado por Montesinos abajo los canales cambiaron de dueño casi cerraron algunos o sea esto es otra cosa esto es otra cosa dos cosas para concluir Fernando el otro mercado que se está moviendo muy fuerte es el cable el cable por lo menos de noticias tenemos cuatro canales de noticias compitiendo en este momento cuatro ahí tienen que morir dos cuál y mira yo el que veo más tendiente a la muerte es a Willax pero no tan tanto por términos empresariales pero quizás por la segmentación que ha adquirido la ambición de Willax no es como la de ATV más y otros pero Willax puede mantenerse como un pequeño canal con cierto apoyo empresarial y algunas yo invencio con cierto tipo de emprendedores y algo están haciendo con canales en provincias es otra dimensión otro nivel como que acá la mula es otra dimensión otro nivel la mula no compite con esos canales entonces en cambio ATV más si quiere y necesita hacer un canal la aventura de canal en IRPP si no lo logra en un tiempo tendrá que retirarse y IRPP lo ves más consolidado de lo que estaba hace seis meses porque hace seis meses era casi un cadáver canal en el referente es IRPP y si IRPP le asemella y lo asusta y es el referente para competir y esa competencia es innecesaria porque está activando canal en el estado muy dormido exacto canal en el estado muy dormido y este está despertándose algo por lo pronto tiene un director que está ya pensando en temas para claro como Ronald del Arde en este caso era una dirección vacía Patrías Montero no la habían empoderado que si tiene claro y Fabricio Torres nunca lo terminaron empoderar además tuvo que sobrevivir a una época fregada de campaña que no lo fregaron a Fabricio claro que fue una época muy crítica ahora en el frente periodístico ya que estábamos conversando de Beto ya que estábamos conversando estas figuras como ves todo el frente periodístico en general para muchos cuando ven una serie como The Newsroom que es quizás un referente muy gringo de aquí Oscar Soto que se declara fan de la serie fan de la serie hace toda serie de fanfarras cuando la menciono digamos uno compara con ese nivel pues y uno salvo quizás la excepción solitaria por momentos de Rosa María y de Augusto y algún esfuerzo de cuarto poder uno se tira a llorar pues sí este sin embargo hay bastante problemas periodísticos porque el periodismo de rating en Perú yo a veces preferiría que haya menos noticias más ficciones y entretenimiento pero que los noticias que hayan sean mejores y buenas yo condensaría más los programas noticiosos y ahí es donde te da pena porque Beto sí ha hecho un aporte en la mañana con sus entrevistas largas estilo que no confrontas no lucharé porque ya la entrevista confrontadora está pasando de moda y eso Hildebrand nos marcó porque Hildebrand nos marcó con una idea fatal de cómo deben ser las cosas el periodismo que no necesariamente la cuestión la del fiscal de la nación ignominado exacto y además con un puritanismo pero terrible de condenar a políticos por algunos pequeños pecados y esa fataleza y el político tiene que morir quizás por eso que Hildebrand no está en la televisión también aparte de todas las broncas con todos los empresarios de televisión que ha tenido digamos que a Hildebrand lo sacaron y se sacó y se sacó y pregunta haz una encuesta ahora quiénes y cuántos lo extrañan y la juventud ya no entiende Hildebrand ya no sabe la única gente que lo sabe es la gente izquierda curiosamente la gente que justamente quiere ese tipo de confrontación con demonios empresas telefónicas algunos determinados tipos políticos o el ápara quiero tratarse lo más frío posible yo creo que lo era con Gilead es difícil ser frío yo tuve toda una etapa de mi vida que como joven periodista era mi referente bueno ha sido el referente de casi todos y claro y para mí en el momento fue más que referente porque fue ya una persona cercana cercana a mí hemos hemos hecho algunas cosas hasta todas las conspiraciones y luego en los últimos tiempos soy una víctima de él bueno entre todos los periodistas terminamos siendo víctimas de otros yo como crítico de televisión pues me he caído de todos lados me he caído hasta ahora entonces pero creo que ahora puedo ser más frío que cuando era mi referente admirativo yo creía que la cosa debía ir por allí entonces tratando de mezclar esas dos perspectivas del joven periodista que cree encontrar ahí el camino y ahora del periodista que también tiene que soportar en fin con algo de humor de mi parte sus bravatas siempre me siempre mi pareja con él es por términos de patriotismo de nacionalismo cada vez que hablo yo algo de la necesidad de de tener una visión más pragmática de las diferencias con Chile me saca y para mí es una de las cosas ya más envejecidas ese ese sentido así ya sanguinario de la patria que lo tiene él y que está presente y que está tan presente en él en su semanario que tiene diarios de casa una de mis principales diferencias con él pero que no me di cuenta y porque en ese momento lo respetaba tanto y conversaba con él y estaba cerca de él fue lo de la guerra con Ecuador ¿el Timothy Wins? sí donde yo en ese momento hasta lo defendí en algunos momentos discutiendo con Enrique Sileri y luego le dice la razón Enrique Sileri tenía toda la razón y le hizo bien y Enrique que era más antifugomorista que nadie sí por supuesto nadie pero yo me acuerdo una vez como hizo una estupenda defensa de Fujimori y dijo yo odio Fujimori y eso no se los tengo que demostrar pero este caso ta 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 bueno que se hace el único logro histórico de Fujimori que es la paz como la cuadora Hildebrand estaba jode que jode que jode que jode y eso es algo que ahí pues este y lo terminó sacando se peleó con Genaro y lo terminó sacando de la televisión y mira tú la más famosa bronca al aire en la historia de la televisión es esa la de Hildebrand con Genaro lánzate cuantitatura nomás claro pero mira ahora tú los epítetos que se lanzaron ya los jóvenes ahora no los entienden Definitive Wins ¿a qué es eso? pregunta final Fernando ya para concluir acabamos de mencionar quizás el gran personaje clave de la televisión en toda su historia y que ha tenido un final triste que es Genaro que no lo mates no o sea digamos no lo mates yo quiero entrevistarlo no triste en el sentido en el sentido de que ya no está en la televisión y que ha terminado y que ha terminado como Genaro pero ha vivido bien bueno pero claro pero como hombre que hizo la televisión durante 50 años o sea Genaro no solamente inventó monstruos inventó a Gisela inventó Risas y Salsa y descubrió a todos inventó a Ferrando a Ferrando a Ferrando no lo inventó él pero él lo llevó al 5 y lo convirtió en exacto porque lo inventó Vivo Monteverde si en la televisión claro para la televisión fue Vivo Monteverde y además y Genaro le dio oye una cosa que pocos acuerdan Genaro traje el cable de este país y el celular exacto o sea estamos hablando de nuestro Tomás Alva Edison mezclado con Pity Barnum que era el circense y como terminó en esta suerte de caricatura de Joe Pesci en Godfellas Joe Pesci estirado claro más Marlon Brando que Joe Pesci no sea Marlon este sí pues es terrible pero es que tiene esa cosa farandulera también pues claro o sea hasta nuestros empresarios claro porque Ferrando es Genaro es calle pues es pueblo a pesar del apellido de los parques hay anécdotas deliciosas con este con Genaro porque en una fiesta del canal pues este se levantó su cidilla total o mala trompe hubo otra fiesta del canal que se trompeó con Alejandro Guerrero que lo cuenta Mónica Delta en su libro sí cosas así pero Mónica Delta ha podido contar otras cosas más reveladoras que se ha callado pero finalmente ¿cómo ves la televisión? ¿cuál futuro le ves a la televisión? a esa televisión que a veces se muerde la cola a esta televisión que mucha gente califica como basura que tiene que tiene un fenómeno de 30 a 35 puntos la red mira ha crecido bastante el dinero está entrando y eso le sirve para invertir en buenos y mejores formatos le falta ficción tiene que haber más ficción y yo espero que haya que es una caja tuya del 2001 sí 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 o sea cuando tú dices los blagueos no mataron al noticiero no mataron al programa político mataron a la ficción sí yo reconozco la reflexión de un amigo colombiano Omar Rincón que por mí es un gran teórico de la comunicación y de la narración en América Latina colombiano que es crítico de televisión además en el tiempo de Bogotá y que él dice pues este los países tienen que ser contados es una función sobre todo la televisión y dice y tu país no lo están contando bien que tú también lo deslizas en la biografía en la biografía que tú citas del libro sobre Mourinho el perdón sobre Martín no me acuerdo bien del fundador de Globo Marino Marino Roberto Marino también hablas de la biografía creo que se llama Un país a contar traducido al portugués sí este eso es una función de la televisión no solo cuentas eso es cierto a través de la ficción también con tus noticias tus programas de entretenimiento que nos traen a famosos pero la ficción es muy importante es una ficción que procese grandes debates temas lo que tenemos acá es una ficción muy light y muy lavada muy conservadora de sus temas que es al fondo hay sitio pero que tiene un éxito sirve para un desfogo y la farabona pero necesitamos ficciones más polémias controvertidas estamos en el país que es el mayor hito de la telenovela en la historia en otros países a la hora que se que se pelean combate con esto es guerra con yo soy las ficciones Brasil Colombia México entonces acá lo que pasa es que esa necesidad de contar la están haciendo otros géneros la están haciendo los noticieros la están haciendo los de la verdad la están haciendo los pocos programas políticos que hay entonces las grandes historias las grandes ficciones que tenemos no son las telenovelas y no son el caso Ciro el caso Ruta Elía ahora esas son las grandes historias que convocionan a un país que convocionan a cualquiera pero que además acá llenan el vacío de la ficción ok Fernando gracias por venir gracias a ti volvemos gracias a ti Gracias por ver el video.